En primer lugar, cogeremos a los recién nacidos y les extraeremos los globos oculares con alambres ponzoñosos para en motivación fabricar con ellos collares que venderemos a sus madres. En segundo lugar, apuntaremos las manos de las niñas de entre 3 y 4 años para hacer con ellas una grasa alimentaria que untaremos en pan y será su sustento. En tercer lugar, atraparemos a las vírgenes que quieren y les insertaremos una estaca por sur y nos entre el edificio. Las mostraremos en los edificios públicos como banderas de pureza. En cuarto lugar, intubaremos a los adolescentes y les someteremos a una dieta estricta a base de morfina sintetizada con su propia testosterona. En quinto lugar, al resto de las mujeres conformarán nuestro areno. Serán las concubinas de nuestra casta de viejos estériles. Aquellas que de forma milagrosa queden preñadas, las suturaremos la vagina. Aquel de ellos que sea capaz de arrastrarse por las entrañas de su madre y nacer por la boca, será nuestro elegido. A todo ello lo llamaremos sociedad. Estas son nuestras pruebas, es de nuestro credo. Estas son nuestras pruebas, es de nuestro credo. Estas son nuestras clubes, es de nuestro perdón, muchas gracias. EXPLãyOAH EXPLOSION Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.